Dice así, en último suspiro, cuando la luz de mi existencia se extinga y el sol de mi vivir no brille más, cuando mi andar cese y el final de mi camino llegue, cuando el ocaso de mi vida se presente y mi espíritu se apreste a retornar al Creador, cuando todo esto suceda, mi última palabra será tu nombre, mi último suspiro será te amo, mi última mirada será tu rostro, mi última sonrisa será para ti, esta será mi herencia, mi herencia de amor y así tendrá siempre contigo todos mis sentimientos y así sabré que no morirán conmigo y así sabré que vivirán contigo. Tú la mujer, dice así, tú, la mujer frágil, la mujer de porcelana y vidrio fino, la mujer que no sería capaz de lastimar ni con mi respiración, la mujer que me concedió la maravillosa oportunidad de escribir en la arena mis secretos de amor para que el mar los guardase y así nadie los conociera, la mujer que me concedió la mujer que he dormido y despierto está presente en mí, la mujer que arrancó lágrimas a torrente de mis ojos, mi corazón y mi alma, la mujer que me permitió beber de su fuente para nunca más apagar mi sed y vivir con la necesidad de beber más y más de esa fuente, la mujer que un día me dio todo lo que podía dar y que tomó de mí lo que yo ofrecí sin importarle lo que era, la mujer que ayer me dejó que yo la amara como la amo, la mujer que ayer me dejó la ayuda que para olvidarla yo necesitaba, la mujer que ayer estaba lejos de mí y que ahora está cerca para ya jamás volver a estar lejos. Alfredo Benache. Quiero terminar con este poema que se titula Hemos de ser justos. Hemos de ser justos, hemos de ser buenos, hemos de embriagarnos de paz y de amor y llevar el alma siempre a flor de labios y desnudo y limpio nuestro corazón. Hemos de olvidarnos de todos los odios, de toda mentira, de toda guindad. Hemos de abrazarnos en el santo fuego de un amor inmenso, dulce y fraternal. Hemos de llenarnos de un santo optimismo, tender nuestros brazos a quien nos hirió y abrazar a todos nuestros enemigos con un dulce abrazo de amor y perdón. Olvidar pasiones, rencores, vilezas, ser fuertes, piadosos, dando bien por mal, que es la venganza de las almas nobles que viven poseídas por un alto y leal. Hemos de estar siempre gozosos, tal dijo Pablo, el elegido con divina voz y a través de todos los claros caminos, caminar llevando puesta el alma en Dios. Hemos de acordarnos que somos hermanos, hemos de acordarnos del dulce pastor que crucificado, lacerado, exánime para sus verdugos imploró perdón Rubén Darío, poeta nicaragüense. Gracias y me estoy mostrando.